Usted se recordará que este proyecto de ley tiene origen en una especie de sanción que hizo el Congreso con el mal uso de los gastos reservados, sobre todo en carabineros. Y se les dejó en una cifra casi igual a cero. Bueno, luego el Tribunal Constitucional repuso estos recursos, pero el gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley que permitiera aumentar el control fiscalizador tanto del gobierno, de la Contraloría General de la República, como del Parlamento sobre el buen uso de estos recursos. Y en eso estamos. Esto tiene una dificultad porque por la naturaleza de las funciones que se supone que financian en el Estado estos gastos reservados, que son básicamente labores de inteligencia para distintos fines, no pueden ser completamente transparentes, lo cual dificulta la fiscalización del buen uso de los mismos. Pero, como está quedando el proyecto de ley y con los controles que se establecen, rendición de cuentas frente al Congreso sobre los resultados del uso de estos recursos y en la elaboración de la ley de presupuestos, la explicación de para qué los están solicitando, qué peligros se pretende enfrentar con ellos, yo creo que vamos a tener los elementos de control suficientes para garantizarle a la sociedad que son mejor usados que antes, no puedo decir completamente bien, pero mejor usados que antes los recursos llamados gastos reservados. Al elaborarse la ley de presupuestos va a tener que venir cada uno de aquellos que usan este tipo de recursos y contestar la pregunta, usted, qué mal que acecha a la sociedad chilena va a combatir con estos recursos. Entonces, por ejemplo, le puede decir, yo voy a evitar que haya ataques cibernéticos contra nuestros sistemas financieros, contra nuestros sistemas militares, nuestro sistema de electricidad, en fin. Si se produce el apagón, quiere decir que están mal usados los recursos financieros que se les otorgaron. O si le dice, yo voy a luchar contra el terrorismo y hay actos terroristas, bueno, quiere decir que no hay resultados con los recursos que se les dieron y por lo tanto están siendo mal usados. O sea, no podemos pedir, le reitero, la transparencia, pero sí la eficacia en el uso de los recursos.